que anda banda andamos en soriana y encontramos los minis son los que supuestamente son pero yo elegí puros grave tigres ahorita se los muestro nos vemos hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a este canal está bonito canal que es su canal ya lo saben ya se sabe en ese intro el día de hoy mi nombre es alan no verdad y como pueden ver en el preview de este vídeo pues tuve esa esa salida no al súper y dije vamos vamos a aprovechar no porque no vamos a llegar que a ver qué hay de nuevo en el departamento de juguetería en el soriano más cercano que está mi casa sin embargo aún no actualizan no hay nada de monster jam había de hot wheels eso sí de hot wheels monster trucks y había pero pues dije en x tenían puro mix atrasado y pues ni para qué verdad pero muy escondido encontré monster jam minis series número 3 los cuales estos me costaron 79 pesos en soriana y estos los había comprado en una tienda muy acá muy pipiris nice el palacio de hierro me costaron como 100 bolas cada uno y dije no manches también caras pero bueno la serie número 3 de minis ha llegado no tuve la oportunidad de ver la 2 pero la 3 si está está medio chidota y pues como ustedes ya lo vieron en la caja ya vieron cuáles son las ediciones especiales y si no les vuelvo a poner la captura aquí esos eran las ediciones especiales y de ahí yo nada más como saben me interesó el grave digger estos son los que vienen en este mix que es el megalodon edición claro no sé las llantas son transparentes máximo destrucción el dragón el grave digger naranja el cual es uno de los que yo elegí o si el megrado normal el toro loco negro el toro loco dorado el grave digger blanco y negro o versión manga cómic como tú le quieras llamar este el dragón hoy del blue thunder monster mood y el black ops no que eso el sol del fortune black ops pero bueno vamos a abrir este que es mal no recuerdo el no este no vamos a empezar por el que es de menor cantidad ya se saben el yo no de drill ya se sería se las saben carnales no aquí vienen en la parte de atrás de donde ustedes se van a basar en este caso este es el número hashtag o gato 20 13 14 29 ya saben ustedes que para buscar el código de o más bien para buscar el modelo que ustedes quieran tienen que basarse en el código 29 en este caso este si mal no recuerdo va a ser el grave digger este blanco y negro o no sé bueno vamos a averiguarlo no y hable mucho algo que quiero aclarar antes de esto me gusta mucho el empaque sigue teniendo forma de llanta y dice bkt y pues ya era todo así es amigos lo tenemos fuera del empaque ya este pequeño grave digger en blanco y negro que parece una versión sacada de un cómic de un manga de esas historietas cómicas tiras cómicas que son en blanco y negro está muy chido me gusta bastante ahora sí a diferencia del mix 1 a este ya le ya le pusieron los faros en el mix 1 no los traía incluso yo se los puse y con un con un sharpie y nada más a ese porque el otro como era dorado dije no a lo mejor se iba a ver mal déjenme en los comentarios le pongo faros o no le pongo faros y ya es la pregunta del día bueno vemos que este en la parte de arriba viene también con su con ese detalle no que ya había dicho en el en los primeros dos que por cierto aquí les dejo la lista de reproducción más bien ese vídeo ese vídeo porque lista no es que les dije desde un inicio como que el logo de green viene medio cortado desde los tiempos pasados en este no porque este trae unas lápidas ya que es el de 30 aniversario pero este si aquí otra vez vuelve a ver más claro así es de que amigo tú ya sabes si te llega a salir así el logo de green no es que esté rayado no es que esté mal impreso simplemente no como que no sé no se estampó bien el logo vemos que tienen las las flechitas las flamas muy bien cubren todo el frente y pues están muy bonitos amigos la verdad mucha mucha ternura este grave digger está muy bonito y pues obviamente si corre o sea está está 10 de 10 está loco chon miren se vienta sus dos tonitos y todo ese quedamos en que era la terminación 29 entonces vamos a ponerlo por acá este debe ser el grave digger naranja vamos a ver si tenemos esa suerte si es si es si es nada más y nada menos que el grave digger naranja que este es de los world final 17 o por ahí no recuerdo algo que si me causa conflicto es que qué rollo o sea aquí no le pusieron las flamas alrededor del capó en este si si se las continuaron bien en este también miren ahí se alcanza a ver que está bien detallado alrededor del capó este pues aquí no se notan mucho pero si más o menos alcanzan a ver ahí que están detalladas y aquí qué pasó qué pasó spin master me quedaste me quedaste mal no pero bueno está muy bonito porque me gusta mucho esta versión esta versión es de mis favoritas yo no la he logrado tener como que en escala 1.64 de spin master pero de hot wheel si se supone que es esta y me gusta bastante el color es una naranja sumamente brillante pero ahí nos está enfocando es muy brillante y ahora si miren ahora si le detallaron los los faros y mismo se lo pusieron pero pues está ese detalle no de que no se no se continúa en la parte lateral de los de los faros no digo del del frente pero pues bueno amigos y aquí más o menos si se alcanza apreciar no se alcanza apreciar no 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 a ver a ver a ver tiene que poderse ahí más o menos se alcanza a ver que el estampado de grim si viene pues completo no pero pues no no sé no entiendo díganme ustedes tienen algún mini tienen tienen algún monster jam mini la vez pasada vi que un usuario y me puso que consiguió un chorro de los dorados viejo corriste con mucha suerte acá en la tienda ya nada más vi uno pero bueno supongo que eso ha sido todo del día de hoy el vídeo ha sido muy corto prácticamente pero porque nada más son los únicos que he conseguido literalmente ya tenemos hay este cuatro grave diggers muy bonitos por cierto van para la colección y yo no me había dado cuenta que tenía tantos grave diggers hasta que un de que mi novia me dijo de que oye no manches tienes muchos y es tu camioneta favorita que yo dije no no es mi favorita me gustan muchas en general creo que ni tengo favorita bueno en su tiempo si lo llegó a ser mohawk warrior pero ahora con eso de que le metieron patrocinio de great great clips ya valió que eso me gustaba más el mohawk warrior de george valham pero bueno y la cosa es que mi novia me dijo oye tienes muchos grave diggers y dije no manches es cierto entonces pues ahora voy a coleccionar puro puro digger chiquito y digger grandote y lo que sea díganme ustedes han adquirido alguna alguna una una mosalla mini si ustedes han adquirido un grave digger normal así chiquito díganme por favor si viene completo desde los desde los desde los costados desde los faros las llamas incompletas todo el capó o qué rollo y también si ustedes han conseguido el grave digger naranja en escala 1.64 si alguno de ustedes sabe dónde lo puedo encontrar o si lo vende por favor contáctenme yo con mucho gusto se los compro o lo trato de conseguir pero bueno ese ha sido todo por el día de hoy mi nombre es alan ya lo saben suscríbanse denle like si ustedes gustan síganme en mi instagram claro si ustedes quieren y pues nada más me despido amigos hasta la próxima bye